¿Qué es el proyecto más importante para la Dirección General de Planeación Estratégica e Innovación? El proyecto más importante para la Dirección General de Planeación Estratégica e Innovación fue la presentación del horizonte estratégico, de cuáles son los proyectos institucionales en los que nos deberíamos estar enfocando para ir en el rumbo y la visión que nos ha dado el Padre Rector. En la Dirección General de Finanzas y Administración, nos hemos dado la tarea de imaginar y crear nuevas formas de servir a la institución y a su comunidad. Para la Dirección General de Medio Universitario, lo más importante ha sido reforzar la identidad ignaciana, la cultura, el deporte, la formación espiritual, los programas de incidencia, dar un impulso a la parte integral de la persona. Es haber trabajado en conjunto con la Academia para lograr inspirar a más jóvenes para poder vivir la experiencia de la Ibero. Algo que nos hace sentir muy orgullosos es el diálogo. El objetivo es servir a las personas con una perspectiva que considere las circunstancias particulares y las diferentes necesidades y capacidades que hay en una comunidad incluyente como es la Ibero. La oportunidad de crear una nueva oficina de atención a las personas que viven con discapacidad. Tuvimos la oportunidad de reformar todo el gimnasio, de reformar los foros culturales, de darle un nuevo impulso a los talleres artísticos, darle un nuevo impulso a la Dirección General de Formación Ignaciana, crear y fomentar los proyectos de incidencia. Vínculos con otras universidades del extranjero y con universidades vinculadas con la Compañía de Jesús. Algo de lo que estaremos muy enfocados en el 2024 es en la implementación de los proyectos institucionales, los subproyectos, las iniciativas, que son propiamente ya una planeación cooperativa que da forma y realidad al horizonte estratégico y, por supuesto, en la evaluación de dichos planes. Nos involucraremos en un proceso de reinvención administrativa. Seguiremos revisando, imaginando, creando e implementando nuevas formas de servir a la institución y a su comunidad. Hay mucho por hacer y creemos y seamos convencidos que el estudiante debe ser nuestro centro. Nos vamos a enfocar en mejorar la experiencia de internacionalización de nuestro estudiantado, que puedan ir y tener experiencias significativas. Gracias por ver el video.